Bueno, 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 hacía mucho que no me pesaba y vamos allá Tan, 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 ay, me he puesto en la sombra, a ver Wow, 82,700, pues sí que hemos adelgazado Perdonadme porque hacía mucho que no subía vídeos Luego también los que me seguís por el Instagram Sabréis que me fui un fin de semana a Casa Rural, subí una foto y pesaba 84 kilos, creo ¿Vale? Pues nos fuimos de Casa Rural y en el Instagram salen todas las fotos de toda la carnaza que nos comimos Que nos tiramos todo un fin de semana de carne Y mirad, luego han pasado ya dos semanas, por eso os digo que perdón por no subir vídeos Y parece que la dieta, el deporte y demás va funcionando y vamos a pasar ahora a medirnos Perdonad la pose erótica, pero es que hoy estoy yo solo aquí, nada Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, no sé si lo llegáis a ver bien Es un metro y cuatro centímetros Pues nada, por lo menos con esto te puedes, te pesas así, o sea, te mires mejor Es un poco cutre, pues se me está doblando por los lados Ahora mira, acabo así, como se me ha doblado ahora es uno con dos en vez de uno con cuatro Mira que adelgazado Vale, nos vamos Vamos Gracias.